El programa de Agenda Universitaria Mi nombre es Luis Landires y hoy los voy a acompañar un día más trayéndoles lo mejor de las actividades que se realizan dentro del campus de la Universidad Católica así mismo como se realizan fuera del campus las diferentes actividades de esta tan prestigiosa universidad. Vamos a empezar el programa del día de hoy con nuestra primera nota y es que vamos a hablar sobre que esta institución, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil dio apertura al programa de movilidad estudiantil internacional. Si quieren conocer un poco más de qué trata esta nota, veamos a continuación. El Vicerrectorado de Vinculación realizó un conversatorio acerca del programa de movilidad internacional. Es decir, una movilidad tanto interna como externa. Puede ser a nivel interna con universidades de otros lugares dentro de la ciudad o externa con algunas universidades fuera de nuestro país. El conversatorio estuvo dirigido por la licenciada Ángela Mendoza, magíster, directora de la carrera de enfermería, y Jessica Nicolalde, coordinadora de movilidad, tanto para los estudiantes de la UCSG como su cuerpo docente y administrativo. Realmente, todas las universidades con las que la Universidad Católica tiene convenios son universidades de excelencia, son excelentes universidades. Sabemos que las carreras que tienen como oferta son un match similar a nuestro. No podemos hacer convenios con instituciones que no estén al mismo nivel nuestro. El programa de movilidad estudiantil internacional beneficia a los estudiantes y cuerpo docente que desean realizar sus estudios en universidades de acogida de carácter internacional. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Muchísimas gracias a Jordi y Salvador por traernos esta nota bastante interesante y un punto que enaltecer es los diferentes convenios que tiene la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con las diferentes universidades alrededor del mundo. ¿Qué significa esto? Que si usted es estudiante de la Universidad Católica puede aplicar a una beca de movilidad. Esto significa que usted podrá estudiar un semestre o un año dentro de esta nueva universidad que está en cualquier parte del mundo mientras tenga un convenio junto a la Universidad Católica. A continuación vamos a pasar a nuestra segunda nota del programa y vamos a hablar un poco sobre el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo en la cual se inauguró una nueva actividad. Veamos a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en colaboración con la Municipalidad de la Ciudad, inauguraron el Templo de Tai Chi en el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo. Este es un espacio que lo hemos inaugurado para que los adultos mayores puedan tomar esa disciplina. Este proyecto lo desarrollamos para el municipio de Guayaquil. Los fondos son de la Municipalidad de Guayaquil. Nosotros lo que hemos hecho es implementar este servicio. Este centro cuenta con varias actividades brindadas hacia los adultos mayores, las mismas que facilitan diferentes interacciones y relaciones que apoyan el desarrollo de nuevas cualidades. Bueno, desde la Alcaldía nosotros potenciamos a nuestros adultos mayores desde varios ámbitos, fortaleciéndolos cognitivamente, fortaleciendo el envejecimiento activo, a través de la prevención de muchísimos talleres y muchísimas actividades como gimnasia cognitiva, gimnasia cerebral, entre otras cosas. Y también tiene actividades recreativas. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con su Fundación Santiago de Guayaquil, siempre puestos al servicio social para beneficio de la ciudadanía. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Reiteramos nuestros agradecimientos a Jordi Salvador por traernos esta nota de aquí. Es muy importante tener este tipo de artes marciales en esta clase de centros gerontológicos porque esto permite tener mayor movilidad a las diferentes personas que se encuentran dentro de las mismas y qué mejor, como el Tai Chi, que es un arte marcial muy buena, de mucho movimiento y que ayuda a mejorar el cuerpo y la mente de quien lo practica. A continuación, vamos a conocer a los nuevos graduados, a los nuevos licenciados de la carrera de Nutrición Dietética y Estética de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La Facultad de Ciencias Médicas celebró la ceremonia de incorporación de la vigésima promoción de licenciados en Nutrición Dietética y Estética en el aula magna de la UCSG. Yo ya estoy cursando lo que es la maestría en Nutrición Clínica con la Universidad de España. Es semipresencial, por ende también tengo que estar viajando. Actualmente estoy trabajando en una clínica de hemodiálisis que se llama Sertidip y desempeño el papel de nutricionista clínica. La proclamación estuvo compuesta con el juramento colectivo de los nuevos profesionales, investidura a la mejor graduada, reconocimientos a los mejores promedios por su destacada labor académica a lo largo de su carrera y mejores temas de titulación. Bueno, hay sentimientos encontrados siempre porque cuando llegan uno los recibe con el mayor agrado, con mayor gusto y luego en el tiempo uno se encariña. O sea, el segundo lugar de un docente es su trabajo, ¿no? Y lo mismo para ellos. Es como que se forma una familia y luego se desprende otra vez. Pero, y felicidad también al mismo instante porque uno sabe que ya pasan a una nueva etapa en sus vidas donde ya la profesión pues tienen que abrazar tanto la profesión a ellos como ellos a la profesión y cumplir con todo lo que han aprendido. Entonces hay sentimientos encontrados, pero creo que el mayor porcentaje sería la felicidad de haber conocido nuevos amigos, colegas y haber entregado a la sociedad gente profesionales con buenos sentimientos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil continúa formando líderes. Felicitaciones a nuestros graduados. Para Agenda Universitaria, Nicolín Triago. Agradecemos a Nicolín Triago por traernos esta nota. También felicitar a los nuevos graduados de la carrera de Nutrición Dietética y Estética. Ellos son los nuevos licenciados de la República del Ecuador. Vamos a pasar con nuestra siguiente nota. Y es que como hablábamos, hace un ratito la Universidad Católica tiene diferentes convenios con diferentes universidades y una de ellas es la Universidad de Salamanca. Así que conozcamos en la siguiente nota qué fue el convenio que se firmó junto a ellos. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad de Salamanca crearon una alianza institucional con la firma de convenios académicos. Evento que contó con la presencia del doctor Walter Mero Ortiz, rector de la UCSG y el doctor Óscar González Benito, director gerente de la Fundación General de la USAL. Bueno, desde la Universidad de Salamanca colaboramos muy intensamente a nivel internacional con muchas universidades y muy especialmente en el espacio iberoamericano. En este sentido hemos visitado la Universidad Católica de Guayaquil para explorar posibilidades de colaboración, tanto en el ámbito de investigación como en el ámbito docente o en el ámbito de transferencia de conocimiento. El convenio entre ambas instituciones establece un convenio marco para el desarrollo de carácter investigativo y la formación doctoral. En este sentido estamos abiertos, como mencionaba, a colaboraciones en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la formación doctoral, también en el ámbito de la colaboración docente. Es decir, estamos trabajando distintos ámbitos, pero digamos que sirve como plataforma para abordar cualquier vía de colaboración entre ambas universidades. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil siempre puesta a realizar convenios institucionales académicos para mejorar la experiencia y la calidad de formación brindada con sus estudiantes. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Con esta información que acabamos de conocer sobre el convenio que se firmó junto a la Universidad de Salamanca, vamos a ir a nuestro primer corte del programa, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Agenda Universitaria Agenda Universitaria Regresamos con el segundo bloque de Agenda Universitaria y a continuación vamos a conocer más sobre Incubator UCSG, programa predilecto que premia la innovación estudiantil. Veamos a continuación. Se realizó el evento instructivo para estudiantes que se encuentren dispuestos a participar con una idea innovadora en Incubator UCSG, programa colaborativo que premiará la creatividad, investigación y conocimientos en áreas de emprendimiento socioproductivos. Bueno, Incubator es una convocatoria que surge en relación con el eje estratégico que tiene la Universidad de promover el desarrollo de la cultura de la innovación y la transferencia de conocimiento. Entonces, para que eso suceda, debemos ser capaces de involucrar a los estudiantes y a la comunidad universitaria en general en estos procesos que promueven el desarrollo de la innovación. El grupo que logra el primer lugar de Incubator UCSG será creador de una membresía gratuita para la incubación de su proyecto en la sede HUB 58, espacio predilecto de innovación que busca transformar las ideas en propuestas sostenibles y escalables. La idea es que los estudiantes de la Universidad Católica puedan presentar ideas de emprendimiento para poder ser incubadas en las instalaciones del HUB de innovación, en la Facultad de Economía, Administración y Empresariales. La Universidad Católica de Santiago de Huachequil continúa en su misión de formar estudiantes competentes, premiándolos constantemente por su ardua iniciativa de innovación, informó para Agenda Universitaria, Axel Pérez. Es muy importante resaltar todo lo que hace la Universidad Católica por sus alumnos y por traer esos proyectos que nacen en las aulas de clase, traerlos y hacerlos realidad. A continuación, la Universidad Católica de Santiago de Huachequil y la Unidad Educativa Particular Católica María Luisa Luque realizaron el convenio académico con la finalidad de capacitar y promover la educación. Veamos a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Huachequil, en colaboración con la Unidad Educativa Particular Católica María Luisa Luque de Sotomayor, realizaron un convenio macro en cooperación interinstitucional y alianza estratégica entre ambas instituciones. El convenio que se ha hecho con esta prestigiosa institución, que a nivel Ecuador es muy prestigiosa, para nosotros es un orgullo y una bendición de Dios formar parte de esta institución, puesto que de ella esperamos el apoyo, tanto para nuestros estudiantes como para nuestros docentes, en que cada día sean más calificados y obviamente nuestros estudiantes estén muy preparados para enfrentar los retos que en la sociedad actual espera. El convenio fue presidido por el doctor Walter Mero Ortiz, rector de la UCSG, y la hermana María del Pilar Morales, rectora de la Unidad Educativa María Luisa Luque de Sotomayor, evento que tuvo cabida en el rectorado de la UCSG. En la profesionalización sé que van a avanzar mucho, porque sabemos que esta universidad es muy amplia, es exigente y sacan muy buenos profesionales, y es por eso que muchos jóvenes aspiran a la universidad, pero lamentablemente por situaciones quizá no solamente en el aspecto académico, sino más que todo en el aspecto de preparación, les dificulta un poco, y es por eso que nosotros como institución educativa queremos lo mejor para nuestros estudiantes. El objetivo principal es promover, desarrollar y capacitar al cuerpo docente y alumnado, haciendo énfasis en realizar y culminar la fase estudiantil de tercer nivel. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Continuamos con más aquí en Agenda Universitaria, y es que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación fueron invitados a las instalaciones Data Center de CNT. Conozcamos a continuación qué sucedió en estas instalaciones. Los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación asistieron a un recorrido por la empresa pública Data Center de CNT. La ingeniera Anita Camacho, directora en Ciencias de la Computación, considera la importancia en el espacio brindado a sus estudiantes. Para nosotros, CNT como tal empresa a nivel de Ecuador, es muy importante poder contar con este espacio que tiene que ver con todo lo que es los Data Centers, su construcción, sus certificaciones, cómo se manejan para que los estudiantes tengan esa proximidad con los posibles cargos, los posibles puestos que ellos puedan postular más adelante una vez ya graduados. Incluso como clientes también en algún momento de CNT, ¿no? Es correcto. También en estos espacios ellos tienen la oportunidad de brindar soluciones. ¿Y quién más que un aliado como CNT para poder brindar esa ayuda, no? Los alumnos de tercero, cuarto y quinto semestre no solo recorrieron las instalaciones. Tuvieron charlas donde conocieron más acerca de lo que es un Data Center, lo que ayuda y contribuye en el expertise y conocimientos de los estudiantes. El ingeniero Ángel Yaguana, gerente de ingeniería de CNT, quien estuvo a cargo de la visita, comenta el objetivo que tiene la empresa pública al recibir a estudiantes universitarios. Todo lo que se conoce acá a nivel profesional lo puedan tomar los estudiantes de primera mano, de parte de profesionales, certificados, y que puedan percibir cómo es el campo profesional en lo que poco a poco se involucrarán a medida que avanza su vida profesional. De aquí a unos años estos estudiantes quizás estarán en esa institución o serán clientes o posiblemente serán proveedores de los servicios que ofrece CNT. Y bueno, pues la idea es justo eso, que ellos sepan el futuro al que se van a enfrentar y cómo lo van a tomar y que tengan en conciencia la tecnología que se tiene actualmente. Reportó para Agenda Universitaria, Nicolín Triago. Este tipo de visitas a las diferentes empresas a nivel nacional es lo que ayuda a los estudiantes a poder tener un mejor manejo en cuanto a la vida laboral, no solo en el tema de las aulas de clases, sino ya cuando se gradúen, tener esa experiencia de haber visitado una empresa y saber cómo se manejan, qué tipo de cargos hay y cómo se pueden aplicar a estos trabajos. Antes de irnos a un pequeño corte, vamos a conocer sobre que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizó la graduación de los nuevos licenciados en terapia física. Veamos a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a través de la Facultad de Ciencias Médicas, incorporó con la 19ª promoción de licenciados en terapia física, evento que se realizó en el aula magna de la institución, donde se dieron cita a familiares de los incorporados para cerrar con mucha alegría una de sus últimas experiencias universitarias. Creo que como todos al principio nos costó adaptarnos, pero gracias a Dios tenemos lo que es la tecnología, que fue un gran medio para poder desenvolvernos y tener un mejor contacto con el docente. Nos hemos ido adaptando, es un poco difícil, pero no imposible. Y así hemos logrado el objetivo de poder llegar al día de hoy, que creo que es muy importante para todos, graduarnos. La investidura estuvo compuesta con discurso de autoridades, prevención a los mejores promedios y mejores trabajos de titulación. De la misma forma, se reconoció a los dos mejores docentes tutores por la dedicación y entrega que brindaron durante el proceso. Bueno, el campo del licenciado en fisioterapia es muy amplio, porque precisamente están formados para intervenir en procesos de habilitación, de prevención y de rehabilitación. De todas aquellas condiciones que limitan la funcionalidad son un soporte importante en la prevención de condiciones funcionales, porque trabajamos con el movimiento corporal humano. Felicitamos a los nuevos licenciados en terapia física. Para Agenda Universitaria, Nicolín Triago. Luego de conocer a los nuevos licenciados en terapia física, vamos a irnos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. A continuación, vamos a conocer cómo los estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas recibieron la charla sobre las malformaciones congénitas. La Facultad de Ciencias Médicas realizó la conferencia denominada Malformaciones Congénitas y sus Posibles Causas, seminario que tuvo como única expositora a la doctora Diomar Leiva, docente universitaria de nuestra institución. Primero porque causa mucha curiosidad, mucho interés y porque es importante tomar en cuenta lo que yo recalqué algunas veces, que primero esto le puede suceder a cualquiera y segundo que las personas que padecen cualquier tipo de anomalía no deben ser objetos de rechazo ni de discriminación. Vivimos en una sociedad que afortunadamente está ya peleando a favor de la inclusión. El elemento central de la charla era encaminar a los estudiantes de medicina con acertados criterios de comprensión acerca de las anomalías durante el embarazo. La Universidad Católica tiene profesores, tiene docentes que no solamente seguían por el lado científico de las cosas, sino que también nos muestran el lado humanístico, el lado del humanismo que debemos tener como estudiantes de medicina al tratar estos temas. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil continuará instaurando nuevas conferencias que esclarezcan las dudas académicas de sus estudiantes, informó para Agenda Universitaria Axel Pérez. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se realizó el convenio junto a la Universidad del Caribe de la República Dominicana. Veamos a continuación. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se alegra de anunciar la apertura de lazos interinstitucionales con la Universidad del Caribe de la República Dominicana, tras firmar un convenio bilateral que se encamine a impulsar la educación hacia más horizontes del saber a través de intercambios de estudiantes y profesorados. Es un convenio marco institucional entre nuestra universidad y la Universidad del Caribe de República Dominicana. Es un convenio para la formación de nuestros profesores, un convenio de intercambio de estudiantes, de profesores en beneficio de la cultura, de la academia, de la formación y superación en base a intercambio de actividades e intereses comunes entre nuestras universidades. Este tipo de convenios lo hacemos con muchas universidades porque es de beneficio para todos los miembros de nuestra universidad. El presente marco de cooperación tuvo la honorable comparecencia de autoridades máximas de la institución caribeña, donde con interés y expectación celebraron este primer acercamiento con nuestra universidad. Bueno, en el día de hoy hemos concluido con la firma de un acuerdo interinstitucional entre la Universidad del Caribe y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde hacemos un compromiso interinstitucional en trabajar juntos en distintas áreas del saber que puedan beneficiar a nuestros estudiantes con buenas prácticas entre nuestras instituciones. La UCSG, en busca de promover nuevas prácticas educativas, continuará reforzando alianzas que posibiliten el desarrollo y comodidad de sus estudiantes, informó para Agenda Universitaria Axel Pérez. Para culminar nuestro programa del día de hoy, vamos a conocer cuáles fueron los resultados del proyecto Familias Unidas, que lleva a cabo el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado dio a conocer a través de un webinar por Zoom los resultados del proyecto Familias Unidas, estudio en el que participaron más de 200 familias radicadas en el sector del Monte Sinaí. Hemos tenido conversaciones con la Municipalidad de Guayaquil porque está interesada la Municipalidad en hacer un programa preventivo que incorpore estos elementos, digamos, descubiertos y validados. En la conferencia intervinieron distinguidos expositores liderados por la licenciada Ana Quevedo, directora del proyecto, y la licenciada Cecilia Condo Tamayo, investigadora adjunta. La lista de ponentes fue completado por Gilda Valenzuela y Julio Becar, expertos en coordinación de trabajo social. Que es necesario ser valientes e intentar hacer investigación en la universidad. Mucho más todavía estas investigaciones basadas en evidencia, de lo cual no hay tanta experiencia en las ciencias sociales y que sí son necesarias para aportar de una forma un poco más sostenible a los procesos de desarrollo del país. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su misión por la excelencia académica y social, seguirá realizando proyectos que esclarezcan los comportamientos humanos en la región, informó para Agenda Universitaria, Axel Pérez. Esto ha sido todo por hoy en Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landírez y nos vemos en un próximo programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!